Hola, ¿qué tal? Fans de los Microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Senderos Terrenos. ¿Qué día soy? Hoy es lunes 30 de agosto de 2021. ¿De qué os vengo a hablar? Hoy os vengo a hablar de Sparks. ¿Qué es Sparks? Es el nuevo mercado alternativo bursátil, la bolsa para las pymes en Suiza. ¿Y por qué os vengo a hablar de Sparks? Porque ya tenemos fecha de inauguración, de inicio de este mercado para pymes en Suiza. Os voy a poner la noticia. Aquí la tenemos. Six Swiss Exchange to Launch Sparks. A ver qué meto para aquí. Bueno, perdón, al revés. Aquí. Bueno, veis la noticia. Realmente ya comenté que se crea un nuevo mercado en Suiza para pymes y tenemos aquí la fecha. Segmento empieza el 1 de octubre de 2021. Empieza este mercado a andar, como si dijéramos. Por lo tanto, ya vamos a tener un nuevo mercado alternativo bursátil en Europa, en Suiza. ¿Esto es bueno? Sí que es bueno. Esto es bueno para todos. Para todos, para que más pymes estén cotizando, para ampliar el espectro, las alternativas de inversión tanto nacionales como europeas y mundiales. Al final, todo este tema de que las empresas coticen, como ponen, bueno, por la noticia, os dejaré el enlace a la noticia, pues que evidentemente el mercado de capitales para pymes ayudará a la financiación, ayudará a la visibilidad, ayudará a poner proyectos en expansión, en funcionamiento y que crezcan a un mayor ritmo, etcétera, etcétera. Hay mil cosas que hemos hablado de las bondades de cotizar. Y yo creo que esto es muy bueno. SIX, recordemos que es el dueño de BME. BME, Bolsas y Mercados Españoles, ya tiene nuevo dueño. Con la OPA que realizó SIX, prácticamente la totalidad de BME es de SIX. Por lo tanto, 1 de octubre, nuevo mercado alternativo bursátil, bolsa para pymes en Suiza. Buena noticia, creo que habrá oportunidades, a ver si podemos comentar pymes que salgan a cotizar en Suiza, qué es lo que puede hacer SIX con BME, con BME Growth, con el mercado alternativo bursátil, la bolsa para pymes en España, etcétera, etcétera. Os recuerdo, Clubhouse, tenemos los fans de las microcups, un club en Clubhouse. Pronto abriré la nueva habitación o la nueva tertulia, la primera, que como he dicho, las primeras serán para los superfans de las microcups. Ahí comentaremos este tipo de noticias, hablaremos de inversión, de empresas, de microcups, de cosas que no comento en estos vídeos, de preguntas que me podáis hacer que surjan de una charla. Por lo tanto, primero estará cerrado las primeras sesiones y charlas, para quien no conozca Clubhouse, es un club, para poder hablar entre los participantes. Y me apetecía, creo que es bueno el tener un tipo de comunicación distinta a la que es YouTube, vídeos, comentarios, emails, etcétera. Creo que es bueno, vamos a ver qué tal la experiencia, pronto abriré la primera, pero como digo, todas las primeras sesiones serán para los superfans de las microcups, pedir la solicitud a microcups club, microcups fans, perdón, en Clubhouse. Y poco a poco, pues os iré dando más información. Como digo, ahí hablaremos de inversión, de microcups, de empresas, de lo que queráis. Y poco más, fans de las microcups. Six Club, el 1 de octubre de 2021, empieza a rodar. Y en Clubhouse ya tenemos club, los fans de las microcups. ¡Fuerza de negocio!